Cuídense, chicas, que acabo de leer Como tener un amante sin que tu pareja se dé cuenta ¡Uy! ¡Ala, bro! ¡Ala, bro! ¿Qué acabo de leer? ¿Qué acabo de leer, banda? Respondiste a su historia ¡Uy! ¡Wey, qué rico! Se me antojó tu hermano ¡No, no, 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 banda, no! ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada, nada ¿Qué dijiste? No, te echas para atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada Mientras tanto, en el WhatsApp ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! ¡Bro! Acabo de salir de mi clase de derecho ¡Vamos a hacer legal la bota! ¡Ya sé cómo! ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! Los gansitos se pueden congelar hasta el punto de desaparecer ¡O me lo chingaron! ¡Que alguien me explique! Mi novia no me responde Seguro está con otra Yo y 1300 c*** Presenciando la batalla más épica Ambos han sido campeones alguna vez en sus vidas Así que vamos a ver Se empieza a nadar, se empieza a nadar, se empieza a nadar Niño pendejo Otra vez con la broma De que te imprima el mapa de Paraguay ¿Cuál es su nombre? Feliza Morales Señora Feliza, tranquilita, tranquilita Si estamos ayudando Es que tengo Parkinson No, no Ey, ey, pequeña, no digas eso Yo con 7 años intentando pedir ayuda a mi madre Porque me perdí en el parque de McDonald's Mientras tanto En el Tinder ¡Uy, uy, uy! Chicos, látigo ¡Látigo, látigo, látigo! Cristian, 30 A ver, a ver, a ver A ver, banda, 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 banda ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Que alguien me explique! El cajero Su total es de 196.800 Yo, el más humilde Duplícalo Y dáselo a la siguiente persona ¡Qué humildad! Manera número 720 Para conquistar una nena Oli, ¿no quieres tener un novio fiel? Yo no salgo, literal Estoy en el penal Ay, 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 ay ¡Atención! ¡Dé! 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 ¡A! ¡Informaciones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué millón! ¿Cree que asuste a los niños? ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Mata! 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 ¡No manda! ¡Sácalas! 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 A los niños Les va a dar pesadillas a los padres Yo y los egoístas Después de ver dos capítulos de Blue Lock Referencias que llegaron demasiado lejos ¡ECOMAS L.O.O.B.E, CONGRE. Vivir noticias, ¿ah? Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no se... La divisa de Venezuela Vale menos que el dinero ficticio De un videojuego ¿Qué? En el billete de menos 12 dólares ¡Wow! Esto no vale nada Vale menos que nada, mi amigo ¡Napoleón Bonaparte! ¡Uy! 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 ¡Bryan! ¡Robaparte! ¡Eso! ¡Oye! ¡Oye, vamos a hacer cuchilla, te cuchilla, te cuchilla, te cuchilla, te cuchilla ¡Ey chicos, van por el camino y el lugar equivocado! ¡No! Mientras tanto, Joto 20 frases para enamorar a la mujer que amas Y pedazo de sol La niña de mis momos ¿Quiere ser el jiji jiji de mija? ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Oh! Yo, conociendo la familia de mi novia Y esa es nuestra primera impresión Le dije a un niño huérfano Que el año tiene 363 días Porque ellos no tienen día del padre Y de la madre Si la primera guerra mundial fue tan mala ¿Por qué le sacaron secuela? Esa detective Es la pregunta correcta ¡Malo! ¡No! Hoy revivió el cine Mientras tanto YouTube a las 3 de la madrugada ¿Qué pasaría si Flash Se pone los tedis Del Rayo McQueen? Así suena el clásico grito de Mario En los 9 idiomas En los que estará doblada la película ¡Arriba, pala! ¡On here! ¡Me pasa! El segundo se pasaron de lanza, era ¡Arriba, pala! ¡On here! ¡Oy, oy, 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 no! ¡Buenos días, señor Pato! Me duelen mis pies por trabajar Estoy mentalmente cansada Descubrí que mi papá tiene otra hija En una semana vuelvo a la escuela y...